La crisis política y social que vive Venezuela fue el tema principal de conversación entre los presidentes Jair Bolsonaro e Iván Duque. El mandatario colombiano se comunicó por teléfono con su par brasileño para abordar las relaciones bilaterales y la cooperación fronteriza para hacer frente al éxodo venezolano. Bolsonaro aseguró a Duque que es necesario implementar medidas de control en las fronteras en las que, según él, Colombia tiene más experiencia al ser el mayor receptor de venezolanos. El expresidente Michel Temer, expresidente de Brasil, decretó a mediados del año pasado una intervención en el estado de Roraima para que el ejército se ocupara de la atención a los migrantes y la seguridad en la zona.